Y esto es tuyo, José Juan Hernández Como que ya me tienes olvidado, no eres la misma que cuando nos casamos Pero la culpa solo la tengo yo, por consentirte y mimarte demasiado Si a alguien me pelas no me das de comer, nunca pensé que esto me fuera a pasar Todo el día me tira en tu face, maldito el día que compré ese celular Pero que vicio por Dios santo que poca, te tomas fotos, te ríes como loca No sé todo esto y que vaya a terminar Mendiga vieja, tú me vas a matar Pero que poca, que poca, que poca Con ese face te estás volviendo loca Pero que poca, pero que poca Con ese face te estás volviendo loca Pero que poca, pero que poca Con ese face te estás volviendo loca Pero que poca, pero que poca Con ese face te estás volviendo loca Oye loco, saca la galleta Oye mía, ya dejas el teléfono en paz Ay mi amor, es que estoy checando mi Facebook Como que ya me tienes olvidado No eres la misma que cuando nos casamos Pero la culpa solo la tengo yo Por consentirte y mimarte demasiado Y a mi me pelas, no me das de comer Nunca pensé que esto me fuera a pasar Todo el día me tira en tu face Maldito el día que compré ese celular Pero que vicio, por Dios santo, que toca Te tomas fotos, te ríes como loca No sé todo esto y que vaya a terminar Mendiga vieja, tú me vas a matar Pero que poca, que poca, que poca Con ese face te estás volviendo loca Pero que poca, pero que poca Con ese face te estás volviendo loca Pero que poca, pero que poca Con ese face te estás volviendo loca Pero que poca, pero que poca Oye nena, si querías swing Toma swing Pero que toca, pero que toca Con ese face te estás volviendo loca Pero que toca, pero que toca Gracias por ver el video